El aplauso para Maica Mapas, el cito de ellos si lo quieren es www.maicamapas.com También quiero agradecer un segundito solo a las hermandades del Señor de los Milagros de Boloña, Piacenza, Torino y el aplauso para ellos y de Bérgamo que se han dado hoy día cita aquí en Milán el aplauso para los hermanos que han pedido de las diferentes partes de Italia para estar juntos a la hermandad del Señor de los Milagros de Milán Con ustedes, Marinera Norteña, a cargo de Maica Mapas Quiero cantar Marinera a ti mujer del Perú que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción por eso te has provocado el grito de esta pasión la magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón y tu rayas de belleza son es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta piedra que es el Perú por eso que como orgullo quiero cantar nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailando pintando con guitarra y con la marina cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con guitarra y con la marina Quiero gritar tan fuerte con tonita y tan emoción Nadie como tú Y adentro con la segunda Queremos dedicar este canto a ti mujer del Perú porque bailando Marinera no hay nadie como tú Quiero cantar Marinera a ti mujer del Perú que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción por eso que has provocado genito de esta pasión la magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón y tu rayas de belleza son es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú por eso que como orgullo quiero cantar nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando, pintando colores con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con tonita y con cajón mapas mapas y bien